Vamos a comenzar, por supuesto, Jaime Anchustegui, ¿cómo estás? Buen día. Manuel, muy buenos días. Nos va a acompañar en la mesa esta mañana. Muy bueno, jueves santo para todos. Conferencia de prensa, ¿no? No, hoy no hay. Afortunadamente nos salvamos. Afortunadamente. Saludos a su bien, Ríkez. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, por supuesto, y ayer publicaba en su cuenta de redes sociales Xochitl Galvez, ayer por la tarde-noche. Para continuar con los trabajos que llevaba nuestro querido Carlos Urzúa, que en paz descanse, le doy la bienvenida a Fernando Galindo. Es un economista, legislador, exfuncionario público, que a partir de hoy se suma para coordinar los trabajos de la Mesa de Finanzas Públicas. Vamos con todo por un México sin miedo. Y le agradezco mucho a Fernando Galindo, precisamente, coordinador de trabajos de la Mesa de Finanzas Públicas, Xochitl Galvez, que esté con nosotros esta mañana. Fernando, le agradezco mucho. Muy buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Es un placer estar contigo y junto al auditorio. Muchísimas gracias, Fernando. Pues ahora sí que cómo llegaron con usted para convencerlo y cómo se anima, precisamente, a tomar estas responsabilidades, pues de plantear algo que todo parece indicar. Ahorita le podemos entrar ya al planteamiento. Ahí están los perqueterios de Hacienda. Subsecretario de Hacienda, muchísimos años, Fernando Galindo, precisamente, con una experiencia amplísima en esta materia, su opinión sobre lo que presentó ayer Hacienda. Pero, primero que nada, ¿cómo lo convencen? Pues, mira, yo creo que Xochitl encabeza un gran proyecto para cambiar a esta nación. Tiene grandes propuestas, propuestas que pueden mejorar la calidad de vida de los mexicanos, sobre todo mejorar el sistema de salud, el sistema nacional de cuidados, las escuelas de tiempo completo. A Xochitl la conozco desde hace muchos años. Trabajamos de manera muy cercana cuando ella era senadora y yo diputado federal, cuando yo fui subsecretario y ella delegada. Conozco muy bien su trabajo, tiene una gran trayectoria y creo que es la mejor propuesta para cambiar los rumbos de México y me invitó a colaborar con ella en esta mesa de finanzas públicas donde estamos viviendo un momento muy delicado. Ayer la Secretaría de Hacienda publicó los criterios generales de política económica para el próximo año y vemos cómo ya el nivel de endeudamiento para este año está cercano a los seis puntos del PIB, casi dos billones de pesos, dos millones de billones. Y va a terminar esta administración en niveles de endeudamiento de 50 puntos del PIB, este número que no veíamos hace muchos años. Sí ya vemos una disparidad importante entre el nivel de ingresos del gobierno y el nivel del gasto. Y nos van a decir mucho que este nivel de endeudamiento es bajo respecto a otros países. Pero el problema es la ruta. O sea, no vemos una ruta de ajuste. Están proponiendo un ajuste al gasto público poco creíble para el próximo año, sobre todo si vemos las propuestas que están promoviendo en la campaña. Entonces, esta invitación se debe a la experiencia que se tiene como subsecretario de ingresos en la pasada administración durante seis años. ¿Durante seis años con todo el periodo de gobierno del presidente Peña? Conozco muy bien las finanzas públicas, conozco muy bien cómo se maneja el presupuesto de ingresos de la federación. Me tocó llevar a cabo un ajuste importante en la pasada administración cuando se nos cayó el precio de petróleo, es abajo de los 10 dólares por barril. Entonces, pues hacia allá vamos. También analizar con profundidad la viabilidad de todas las propuestas que haga Xochitl durante la campaña. Ver de dónde se van a sacar los recursos para poderlas implementar de manera con certeza, garantizar la viabilidad y sobre todo que se van a seguir entregando los programas sociales que Xochitl lo ha mencionado durante toda la campaña. Entonces, en eso vamos a estar abocados, trabajando muy de la mano con todo el equipo que Xochitl ha venido mencionando durante su campaña con Enrique Lamadrid y con todos los coordinadores de la mesa. Y ahí vamos a estar para hacer una propuesta que realmente se pueda llevar a cabo. Aquí no se pueden proponer cosas que no se tiene el dinero para llevar a cabo o que no va en línea con la política que se está llevando durante los últimos años en esta administración. Realista. Es una palabra en la que quisiera yo entretenerme, Fernando, porque lo escuchamos cada que se presentaba un presupuesto o en muchos años que se ha presentado un presupuesto para el siguiente año. decían, es un presupuesto realista, es un presupuesto que se está presentando para el siguiente año, que es más o menos coincidente con lo que se veía el año anterior. Pero ahora, cambio de gobierno, con estos gastos tan importantes que este gobierno ha hecho, efectivamente la propuesta de gasto de dinero público por el año que entra, dice, es difícil de entender, dice Fernando Galindo, es muy difícil de entender por cómo se están prometiendo programas sociales y por cómo están comprometidos finalmente por la Constitución, ¿no? ¿Qué tan en serio, qué tan bueno puede ser un presupuesto, ya sea que gane Cláudio Sheinbaum o que gane Xochitl Galvez, cuál debe ser el mejor escenario de una finanza pública, una finanza positiva para no tener, luego de ese endeudamiento que ya está marcado, problemas económicos. Que nos vayamos a la crisis, Fernando. Mira, yo creo que uno de los grandes riesgos de las finanzas públicas es el mal manejo que ha tenido Petróleo Mexicano. Sí. Durante esta administración casi se le han tenido que dar aportaciones de capital o dar exenciones fiscales por casi 1.6 billones de pesos. Este año se le van a otorgar una aportación de capital casi de 150 mil millones de pesos que están en el presupuesto de ingresos de la federación. Se le va a dar más lana. Se le va a dar más recursos que ya están presupuestados y también se le van a quitar más impuestos porque se bajó la tasa de impuestos que paga Petróleo Mexicanos. Entonces vamos a acabar esta administración con casi un apoyo a la empresa Petróleo Mexicanos de 2 millones de millones de pesos. Ahí tenemos que hacer una reingeniería profunda porque estos recursos no se están yendo a proyectos que van a generar riqueza al país. No se están yendo a mayor producción petrolera porque hoy tenemos la producción petrolera más baja de la historia desde 1980. Entonces lo que tenemos que hacer es una reingeniería profunda de Petróleo Mexicanos que libere recursos para poder garantizar los programas de inversión y los programas sociales que esos hay una garantía de que se van a tener que pagar para los próximos años. Pero para poder tener recursos para el resto de los programas presupuestarios, para el resto de los programas sociales, para las escuelas de tiempo completo, sí hay que hacer una revisión profunda de lo que se está haciendo. También se eliminó durante esta administración la técnica para poder presupuestar proyectos de inversión. Para tú poder presupuestar un proyecto de inversión, tiene que tener un registro en la unidad de inversiones de asiento. ¿Y eso qué significa? Pues que tenga un análisis costo-beneficio, un proyecto ejecutivo, que tengas un análisis de impacto ambiental. Y eso se eliminó durante esta administración. Y si uno revisa a profundidad el presupuesto de ingresos de la federación, ya no se tienen proyectos específicos para la ejecución de proyectos de inversión. ¿Qué se hizo? Bolsas genéricas de previsiones para gasto en carreteras, previsiones para el gasto en la refinería, previsiones para diversos gastos de inversión, que no tenían todos los elementos necesarios para arrancar y por eso ha habido un sobrecosto importante durante esta administración en la mayoría de los proyectos de inversión. Todo eso tiene que regresar de tal manera, como lo propuso Soshi, de tener una oficina nacional de proyectos, donde se tenga ya un banco de proyectos que se puedan llevar a cabo de manera real, en tiempo y forma y sin sobrecostos. Siempre las obras tienen sobrecostos, pero lo que ha generado estos proyectos de inversión es que ha presionado de manera considerable las finanzas públicas y eso ha eliminado la posibilidad de tener otros proyectos de inversión. Si uno le hubiera quitado el 40% del apoyo que se le dio a Pemex sin generar mayor riqueza para el país, se hubieran podido pagar casi 25 programas sociales que eliminó este gobierno durante seis años. ¡Qué cosa! Pues así el planteamiento generalizado, ya vimos el planteamiento de las candidatas, en este caso de medio ambiente, ya vimos el de seguridad, ya vimos también el de salud, y estaremos muy atentos, esperándole finanzas, el de proyección, el de proyectos. Fernando, y pues muchísimas gracias por este primer acercamiento. Gracias Manuel, le estoy a la orden. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias Fernando, Fernando Valindo, muchísimas gracias. Ahora ya en su calidad de coordinador precisamente de proyectos económicos, de la candidata. Sí, será interesante ver si en términos de finanzas públicas esta nueva propuesta ve viable mantener todos los megaproyectos que ha empezado este gobierno y a ver si se pueden sostener en los siguientes sexenios. Y por eso yo insisto, acá sí, para uno o para otra, las candidatas de las que va a ganar, va a ganar Xochitl, va a ganar Claudia, realista, tendrá que ser nunca, nunca antes, más pulcra el uso de esta palabra, tendrá que ser realista. Y con un manejo y una revisión, no solamente del gasto público, sino de la deuda, que sí, que sí deja este gobierno. Por más que insistan en que no, que no, que no, ¿cómo que no? Una deuda muy amplia.